Este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde entregó un informe pormenorizado de los acontecimientos que ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre, en el operativo de la fallida captura a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. En el caso de Culiacán, lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente, se resolvió privilegiando la paz pública. La transparencia en materia de seguridad pública es un principio fundamental de este gobierno. Hemos preferido la crítica y el debate que esto genera a mantener la opacidad y la inercia. Asimismo, expuso temas de seguridad, militancia, transparencia, Guardia Nacional, entre otros. No podemos permitirnos fingir que la solución del problema de la inseguridad es un tema sencillo. El gobierno de México instrumenta a diario una estrategia de seguridad completa y eficiente que está rindiendo frutos paulatinamente. Pero los niveles de violencia que conocemos en nuestro país no tienen su origen exclusivamente en las deficiencias de los aparatos y las políticas de seguridad. En su comparecencia, el encargado de la Seguridad Nacional enfatizó que su compromiso es combatir la inseguridad y se atraparán a los delincuentes. Y eso lo logrará con la Guardia Nacional. Es que invariablemente responderemos con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad. Es nuestra obligación y nuestro compromiso indeclinable. Siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen e iremos por ellos a no dudarlo para que paguen por sus fechorías, pero la vida de la gente es insustituible. Entre las innovaciones más importantes en materia de seguridad, destaca particularmente la creación de la Guardia Nacional, iniciativa constitucional de carácter histórico para enfrentar el problema de la inseguridad. La Guardia Nacional cumplirá una función más preventiva que reactiva. Se encuentra ya desplegada a nivel nacional con 72 mil elementos y aspiramos a terminar el año con 92 mil elementos desplegados y 140 mil para el 2021. Ante las fracciones parlamentarias, Durazo Montaño enfatizó que la estrategia que tiene este gobierno deja atrás la visión policial y militar. Hay un cambio de estrategia. Nosotros dejamos atrás la visión exclusivamente policial y militar para cambiar hacia una visión tan amplia que vaya a la atención de las causas profundas que generan la inseguridad. No vamos a hacer el uso de la fuerza pública es un recurso legítimo del Estado, pero no es el primer recurso del Estado. Tenemos que atender las causas profundas que generan la inseguridad. Tenemos que combatir la corrupción, cancelamos los operativos, no traemos a los cuerpos de seguridad de arriba abajo, impulsamos la creación de la Guardia Nacional para garantizar una presencia permanente en todas las regiones del país, creo que la Guardia Nacional es una decisión histórica.